hoy en nuestro no solo nuevo seguimos con las oportunidades de comienzos de año auténticos kilómetro cero en este caso se trata de un modelo que lleva menos de seis meses en el mercado lo que lo hace aún más interesante y además es un modelo de los que más demanda están teniendo este año se trata de un sub del segmento b hablamos de un for puma que han seleccionado desde terramóvil store para ofrecernos una alternativa muy interesante a la compra de un vehículo nuevo ya sea por precio por rapidez de entrega y que además nos ofrece la posibilidad de probar la unidad de exacta que nos vamos a comprar se trata de una unidad en el acabado más deportivo de la gama que se denomina st line en un atractivo color blanco metalizado que resalta sus líneas curvadas en el frontal destaca una calandra de grandes dimensiones en color negro un diseño de panel de abeja los faros led de grandes dimensiones sobresalen de las esquinas configurando la imagen final de este puma en los bajos destaca la zona de las luces antiniebla por su original diseño y está realizada en negro destacando mucho más sobre el blanco de la carrocería el parabrisas es muy inclinado da paso a un techo curvado donde encontramos unas barras de color negro que refuerzan su imagen de sub y una antena de aleta de tiburón más propia de segmentos superiores en el lateral destacan los pasos de ruedas circulares y sobresalientes las ventanillas llevan un perfil en negro y en los bajos de los laterales que en esta unidad son del color de la carrocería encontramos una fina línea negra a contraste las llantas son de aleación en color aluminio y negro tienen 17 pulgadas de diámetro y sensores de presión si pasamos a la trasera encontraremos un spoiler que hace la continuación del techo además de una luneta trasera oscurecida y muy redondeada de reducidas dimensiones los grupos ópticos son de tecnología led y siguen la línea de los faros delanteros abultados y en las esquinas están partidos por el portón del maletero al entrar en el vehículo encontramos unos asientos de acabado deportivo un volante de tres radios de corte deportivo es decir achatado por abajo con las costuras en color rojo este volante incluye los mandos del control de velocidad y del sistema de infoentretenimiento en la marca americana se llama sin que el 3 y que se puede controlar por voz activando el reconocimiento de voz desde el volante los pedales son de aluminio resaltando la imagen deportiva de este pequeño sub que por dentro es amplio y ofrece una gran habitabilidad el salpicadero tiene un diseño muy vertical lo que da mayor sensación de amplitud está realizado en materiales de calidad de color negro al igual que el resto de componentes del interior para resaltar el contraste con el blanco exterior el cuadro de mandos es digital y tiene 12,3 pulgadas y la consola central está presidida por la pantalla táctil de 8 pulgadas que ofrece las imágenes del navegador de los sensores de parking traseros el control del sistema de sonido de 10 altavoces de la marca bien o que incluye este ford puma debajo tenemos las salidas y los mandos del climatizador el cargador inalámbrico y una palanca de cambios manual de seis velocidades con inserciones de aluminio destacamos las luces de ambiente de led que ilumina en el interior del coche dándole un aire elegante y moderno la consola central hace las funciones de apoyabrazo algo especialmente cómodo en los viajes largos además incluye espacio de almacenamiento los asientos son de tela negra el maletero tiene 456 litros de capacidad y dos pisos para organizar la carga el motor es un 4 cilindros diésel de 120 caballos u 88 kilovatios con 1500 centímetros cúbicos de la serie eco blue de ford cumple la euro 6 2 y ofrece un consumo mixto de 45 litros que nos invita a conducirlo cada día incluye selector de modos de conducción para que elijamos el modo más apropiado para nuestros planes de ese día este puma incluye extras interesantes y que nos harán disfrutar de su conducción como por ejemplo el ajuste automático de luces largas frenos de disco delanteros y traseros suspensión deportiva asistente de arranque en pendiente y acceso y arranque sin llave en cuanto a seguridad nos ofrece reconocimiento de señales de tráfico asistente de colisión y frenado post impacto mantenimiento de carril con advertencia de cambio de carril en definitiva un vehículo que acaba de llegar al mercado con un atractivo y original diseño con un motor de nueva generación respetuoso con el medio ambiente que ofrece una potencia que mueve consultura este puma con numerosos extras que solemos encontrar en otros coches de mayor tamaño y todo ello sin olvidarnos de que estamos hablando de un sub de 4,21 metros de longitud